El Jerez Fusal conseguía la victoria este pasado sábado 3 a 4 en Cáceres ante el Colegio San José en el partido de ida de las semifinales del ascenso a 2ª División B. El sábado a las 19.30 será el partido de vuelta. Bueno, pues el partido la verdad que tuvo muchos momentos. La primera parte fue más para San José, tuvieron ellos más oportunidades y la segunda mucho más para nosotros. La verdad que en global fue un partido que disputamos bastante bien, también conseguimos una ventaja muy grande porque llegamos a conseguir el 1-4 de diferencia de goles, pero ellos sacaron el recurso del portero-jugador en los últimos minutos y por poco nos empatan, quedando 3-4 al final. Pero la verdad que fue un partido en el que los jugadores lucharon mucho, trabajaron bastante bien, desde el banquillo el cuerpo técnico también lo hizo bastante bien y así se dio el resultado, que era un equipo que venía de ganarnos en casa en la liga hace poco y sin embargo allí en su casa hemos conseguido ganarle y con diferencia porque creo que fuimos algo mejores que ellos. El resultado allí no tiene nada que ver porque es que ahora es como empezar otra vez de cero, con la diferencia de un gol, eso apenas diferencia en fútbol sala, puede pasar de todo aún. Lo único que tenemos a favor es que jugamos en nuestra casa, que tenemos a nuestra gente que nos va a apoyar como siempre y sabemos que eso, quiera o no, ellos tienen esas desventajas y nosotros una gran ventaja, esperemos que se llene el pabellón para poder conseguir el pase a la final. El pasado no sabemos porque quedan 40 minutos, que el fútbol sala, como bien sabéis, puede pasar de todo y el día malo que no te entran los goles, ellos tienen el acierto y bueno, hay que luchar los 40 minutos con nuestra afición aquí en Jerez y apretar bien fuerte. Sí, la afición como siempre se cumple aquí en Jerez, viene a vernos durante todos los partidos y sabemos que apretamos aquí. Este partido es diferente porque seguramente venga gente que no ha venido durante todos los años, hay niños que todavía no han vivido esto de la fase de ascenso, nosotros ya cuando ascendimos tuvimos dos años jugando la fase de ascenso y yo creo que la gente lo va a coger mucha ilusión, va a venir al pabellón a disfrutar y a ganar cada que gane su equipo.